La política de crecimiento de la industria comercial que se impulsa, en muchos casos, y vuelvo a recalcar la situación de la ANAC, tiene falencias. La situación general del crecimiento no es un problema en tanto y en cuanto se controle la forma en la que se opera. Hoy por hoy desembarcaron una serie de compañías aéreas, la más conocida es Flybondi, que por ahí es la que tuvo mayor cantidad de incidentes, y sucede que el Estado no tiene una estructura para contener y controlar esa situación. Si vamos al caso de Palomar específicamente, Palomar es un aeropuerto que durante muchos años estuvo a cargo de la Fuerza Aérea, no había prácticamente personal civil que brinde tareas, y hoy para poder dar contención a lo que es Palomar, tuvo que sacarse gente de San Fernando, es decir, vaciar el aeropuerto de San Fernando para poder desarrollar el aeropuerto de Palomar. Nosotros entendemos que en este contexto, en donde en el transcurso de un mes hubo cuatro accidentes, entre los cuales tres de ellos tuvieron víctimas fatales, tuvimos lamentable la pérdida de ocho pasajeros en esos vuelos, que eran vuelos privados, la ANAC no ha tenido una política para darle contención a esa situación de crecimiento, y nosotros desde ATE hemos decidido empezar a poner ante la opinión pública esta situación que atraviesa el organismo al cual pertenecemos. Esos accidentes que se generaron, que se generaron en muchos casos de lugares que tienen que ser controlados por la ANAC, hoy por hoy no tienen ni vehículos, ni en muchos casos inspectores, que puedan afrontar el control de esa situación. Entonces, lo que tenemos en muchos casos, en muchas situaciones, son aeronaves que vuelan de cualquier manera, o por lo pronto sin control del Estado. Y nosotros en materia aeronáutica tenemos un concepto que es el de seguridad operacional, que básicamente tiene que ver con, ante situaciones de riesgo, anteponer barreras que eviten el accidente. Bueno, está a las claras que la ANAC hoy por hoy no está desarrollando una política que tienda a detectar situaciones de riesgo, y a una vez sucedido el accidente, establecer criterios que permitan no generar nuevamente accidentes de esas características. Hoy por hoy, la industria aérea ha crecido un 20% respecto al año anterior, pero no ha habido en simultáneo un crecimiento de la ANAC como máximo organismo de control. Además, los trabajadores de la ANAC estamos atravesados por una profunda crisis de las relaciones laborales. Hoy la ANAC no tiene convenio colectivo de trabajo, no tiene plan de carrera, por ende el trabajador de la ANAC no tiene la posibilidad de desarrollarse en un organismo que le dé oportunidades de crecimiento, con la particularidad de que la ANAC tiene que tener trabajadores capacitados, formados, en crecimiento, porque son quienes garantizan la seguridad aérea. Entonces, un organismo que no está en agenda política del gobierno, o que por gestiones inacertadas no ha tenido desarrollo y se ha pretendido terciarizar funciones o despedir trabajadores, no puede darle contención al crecimiento que se desea desarrollar. ¡Gracias!